volví mi gente chuvalle volvió vamos haciendo un vídeo por el casco urbano de aguada puerto rico hoy hecho y tovalle qué guagüita estamos transitando el casco urbano de aguada después de un aguacero de madre y chuvalle dice que aún que llueva va a caminar oye lo tú oye chuvalle o lo suave brother saludos a todos esos campeones qué vídeo tras vídeo verdad éste me dejan saber qué que están ahí verdad que están presentes viendo los vídeos y eso pues perdame me estimula a mí a seguir haciendo los vídeos para ustedes ahora estamos transitando aquí frente al estacionamiento municipal donde están los los mantecados de tiktok aquí hacen yo diría las mejores los mejores frappes de esta área aquí en tiktok en el casco urbano del pueblo de aguada en estos momentos estoy transitando por la calle colón calle colón esta es la calle principal de aguada y este aquí en el sector la 15 yo tengo varios vídeos verdad de esta área de esta parte de aguada pero hoy quise hacer un vídeo especial ya que la idea era hacerlo debajo del aguacero pero pues mientras estaba realizando el vídeo pues campo ya cuando venía de río grande paraguada así que se terminó se terminó el primer vídeo y entonces comencé este que es el segundo y entonces aprovecho para hacerlo por el casco urbano de aguada por el pueblo mira ese que es el segundo se estacionó bien estacionado en una rampa de impedido este y pues estoy haciéndolo ahora del casco urbano como estaba hablándole aunque ya tengo varios vídeos pero pues ya que comencé hice una parte pues ya los tengo acostumbrados a la gente de verdad de youtube de mi canal de youtube hacer dos vídeos en un día y pues ahora estoy haciendo este que quizás no va a tener la duración del anterior pero pues si acaso unos 15 minutos más para coger aquí la calle san jose esta es la calle san jose el sector este es lo que le llaman el hoyo de las abejas esto es de los ¿verdad? de los sectores más 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 pobres de aguada de la gente marginada y pues como todo pueblo todos los pueblos pues tienen áreas de donde va Nelson con su con su ropa mojada este muchacho esta enfermo y un día de esto pues lo consiguen muerto ahí en la casita porque él vive solo y la familia pues yo creo que en Puerto Rico ya lo que él tiene es una hermana así que este pues un día de esto quizás lo consiguen ahí muerto en su casa y que él es de los que ¿verdad? de esos gente que no se quejan de nada ellos pueden sentirle el dolor más grande que y ellos pues no no se quejan ¿verdad? son gente que viven así la vida y pues lamentable ¿verdad? que la familia en ocasiones pues pues se aleja y no se dan cuenta que que esos son seres humanos que también necesitan de del calor de la misma familia ¿verdad? pues mi gente ahora estoy transitando esta es la calle San José aquel era la San José el hoyo de las abejas y esta es en la calle San José este sector de los de los Duprey ya estamos pues saliendo en la calle San José para esta viene siendo la salida hacia hacia la carretera ¿verdad? número 2 este pero yo no voy a llegar allá porque voy a hacer aquí a una izquierda voy a hacerle una izquierda para entrar nuevamente al pueblo y luego coger la calle Marina para la playa de Aguadá oye chuvalle que guaguita saludo Edwin hoy me quedé local porque ha estado lloviendo y como lo que están cayendo son este prácticamente tormentas y aquí este esta es la calle hospital y voy a coger aquí la calle Colón para luego coger la calle Marina aquí a la izquierda y dirigirme mira para ese bolsuago añadido eso lo echo acá tipo limosina esta es la calle Marina esta es la calle que conduce a la playa ¿verdad? por eso es la calle Marina a lo mejor ahora empieza a bajar gente para la playa porque es así después que llueve como que todo el mundo sale y se llenan los negocios ¿verdad? entonces hay momentos en que no los negocios se desean porque no 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 llegan clientes pero entonces después llegan tanto que que es al revés entonces no quisiera que siguieran llegando porque se les forma un rush y los negocios ¿verdad? que pues pues cansan los negocios la gente la gente se piensa que ¿verdad? que solo hacer dinero pero ahí llega un momento que uno pues se cansa tanto que ya no quisiera que llegaran más clientes pero si en la vida lo que lo que le falta a uno a otros le sobra y y viceversa estamos aquí transitando prácticamente detrás de lo que era antes la la iglesia presbiteriana que luego con el tiempo se convirtió en en una farmacia ya que la iglesia pues se hizo una nueva iglesia aquí en la misma calle marina pero ya ya bajando hacia la playa hacia hacia Guaniquilla ya aquí pues esta es la la salida del pueblo hacia Guaniquilla porque Guaniquilla es la playa que a su vez es un barrio de aguada el barrio Guaniquilla y aquí para en adelante ya todo esto es Guaniquilla aquí a la derecha está la escuela la escuela superior doctor Carlos González aquí a mi izquierda está la iglesia presbiteriana como les hablé primero aquí también está el el ¿verdad? el garaje municipal el garaje del ¿verdad? del municipio voy a entrar por aquí para entrar a las parcelas nuevas que no son nuevas nada pero así le dicen las parcelas nuevas de de Guaniquilla por aquí por aquí hay un reparto que se llama reparto de los maestros y pues se le llama así por la porque me imagino yo que que viven viven algunos maestros en ella porque la bautizaron así desde que se hizo y pues estas son las parcelas las parcelas noboas de Guaniquilla aquí ya como pueden ver este pues pueden ver los rótulos de la política esta parcela esto era un monte antes donde nosotros del pueblo veníamos a a cazar a cazar este las las turcas tórtolas a a a buscar los los corazones ¿verdad? este monte era el monte de los corazones también también había había mucha uva playera las uvas playeras o uvas silvestres eso estaban aquí en este reparto aquí esta antena es la antena de ¿verdad? de las emergencias en caso de un tsunami esa antena se activa y advierte a a las áreas de la playa bajita de que de que hay una emergencia de tsunami y la gente se debe mover y aquí estamos lo que lo que le estaba hablando que este es el reparto de los maestros esto es un área bien tranquila el único problema que yo le veo a esto aquí es que que tiene mucho muerto y entonces para llegar aquí hay que venir prácticamente a a cero millas y esos días que usted ¿verdad? se le olvida algo después que está por allá en el pueblo para llegar aquí pues uno quiere venir ligero y entonces ahí es que daña uno los vehículos carro y lo bueno de esto es que los los famosos muertos son son bien bien pronunciados y así que hay que venir por aquí a cero millas por hora todo esto aquí era el monte de los corazones y de las uvas playeras oye cuánto están pidiendo por esa casa aquí hay una casa que se vende pero es como yo le digo comprar aquí y pasar por la parcera con tanto muerto tiene uno que está poniéndole poniéndole este aquí está esta casita que está en venta es un área bien tranquilita aunque la casa necesita necesita mucha mucho arreglo a mí me gusta esto pero como yo siempre estoy por el pueblo se me hace un poquito ¿verdad? difícil estar cruzando por las parcelas con todos estos muros de muertos que hay y aquí de frente tenemos un flamboyán amarillo no hay muchos flamboyanes amarillos en Aguada pero si en el área de de esa área barceloneta si existe mucho flamboyán que de hecho no se dan en todos lados y aquí estamos en el reparto lo que se llama reparto de los maestros y ahora vamos a salir a las parcelas ya de aquí en adelante ya de aquí en adelante son las parcelas este aquí de Guaniquilla las noboas las noboas nuevas y por aquí sigo yo para mi cachita para prepararme y luego irme a caminar hecha una caminata por lo menos de media hora se dan cuenta mire estos muros amarillos es lo que nosotros llamamos los muertos y aquí hay tantos que que apenas se puede transitar libremente porque tiene que estar parándote cada rato eso pues cuando uno tiene hijos pequeños pues uno uno por los niños pues pues uno este pues no se siente más seguro con estos con estos muertos pero ahora mismo yo que soy solo pues me desespero guiando por aquí por aquí yo tengo un terrenito este que tiene vista al mar con una loma con 400 metros de de terreno y ahí estoy tanteando a ver si si hago una casita de 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 ¿verdad? para para coger fresco o ¿o qué hago? estas son las parcelas nuevas ¿verdad? las parcelas nuevas las noboas y mi gente ya de aquí en adelante pues más adelante está la playa el mar y por ahí mismo pues termino este video así que chuvalle que guaguita oye chuvalle no te dejas ver tienes que pararte frente a la cámara chuvito vamos a ver cómo lo hacemos aquí vamos a ver cómo ponemos esa cámara mira para acá vamos a ver si es ese wait a minute no sé cómo cómo hacerlo porque lo que voy a hacer es que voy a tumbar el video bueno mi gente hasta aquí llegamos con este segundo video así que gracias por la sintonía como siempre este que les habla a sus amigos Jesús chuvito valle oye chuvalle todo tiene su final nada dura para siempre tenemos que recordar que no existe eternidad mi gente los dejo gracias por la sintonía se les quiere de gratis vamos por el 21 por el minuto 21 así que que más puedo decirles recuerden mi gente compartan el video y denle denle like hagan hagan todos los comentarios de cómo se puede mejorar todo esto y de dónde quieren un video pero verdaderamente lo más importante es que los compartan compartan con sus amistades porque mientras más personas lo vean pues mejor para verdad más me motivo yo haciendo los videos así que mi gente gracias recuerden que este que les habló de esos amigos Jesús Chubay Chubito aquí aguadeño puertorriqueño de pura cepa se les quiere y hasta luego oye Chubay despídete ya de Montre o es que te piensas quedar ahí pegado Chubito 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 chubito